Bueno, ahí está Alberto El Payador. ¿Sigue declarando? No, ya está. Ya terminó la declaración. ¿Se acordó de todas las respuestas que le habían dado? No, no, no. Bueno, hizo un discurso más político de la responsabilidad que tiene el jefe de gabinete. ¿Y de dónde habló? Porque está en tribunales. Estuvo, fue de manera presencial. Lo acompañó Eduardo Puff Puff Valdés. Ah, bueno. Lo mismo de siempre. Entran todos al tribunal y todos salen. No hay justicia. La declaración también fue. Y habló de la responsabilidad de los jefes de gabinete. Chicos, yo con Cerruti porque está amenazando hacerle juicio por misoginia y persecución sexual a varios periodistas. ¿Persecución sexual y misoginia? No, como por sí, por identidad que está desapayazada. ¿Y a quién? Y no sé, pero yo te digo que algunos periodistas están amenazando, después te voy a dar el nombre. Bueno. Están amenazando que les quiera hacer juicio. O sea, acá las cosas se pueden hacer. Lo que no se puede es decir. Claro, que no amenace, que lo hagan. Claro. Murió un hombre. Murió un hombre. Lo mataron a estas cucarachas de mierda. Orlando Villafaña. Sí. Sí, señor. Martín Rodríguez hoy le contaba a Cristina. Me llamó llorando. El abogado, el abogado, era mi amigo. Y dejó muchos amigos porque era un buen hombre, ¿no? Y a mí, la vez pasada me preguntaban, ¿después de lo que te pasó, hiciste algún tratamiento psicológico? La verdad que no, pero cuanto más envejezco, más falta me hace. Pero me acordé y le conté a Cristina Pérez una anécdota de ese momento de la vida que no lo conté nunca, pero creo que es menester tener que contarlo. Cuando sucedió lo que sucedió, la montonera Nilda Garré, según dicen, dueña de un barco de muchísimos pies de largo en Estados Unidos, un Asimuth, modelo Leonardo, según el hermano, dice, a mi hermana no le gusta navegar. No parece. Pero bueno, esa mujer, vinculada también a la compra de armas, al regimiento de Patricio, bueno, algunas cosas que te llegan, pero no podés confirmar. Pedía desesperadamente que me metan preso. A mí me faltaban tres litros de sangre del cuerpo. Me estaba muriendo. Que me esposen a la cama del hospital por haber matado al ladrón. En un legítimo tiroteo. El muerto tenía todos los tiros en el pecho, no en la espalda. Y yo también, en las piernas de frente. Ninguno tiró de espalda. Entonces, cuando salió un programa de televisión, no voy a dar nombre, al aire, con un periodista que ahora se retiró, lo tenía justamente Alberto Fernández de invitado. Y Alberto Fernández empezó a hablar mal de Cristina. Cristina llamó al dueño del canal, dijo, ahora te lo meto en cana, a Babi. Y el dueño del canal tuvo que decir, levante el programa del aire, porque si no lo van a ir a buscar a la cama los kirchneristas. Y lo van a meter en prisión. Esa fue la verdad de por qué levantaron ese programa. ¿Estaba con Longo Bardi? Longo Bardi. El turco Asís y Alberto Fernández. Fijate vos, qué lejos está ese Alberto Fernández, que también fue parte de mi vida, qué lejos está ese Alberto Fernández del de hoy. Cuando casi a mí me meten en cana, porque él se regodeaba hablando peste de Cristina. La realidad es que en 20 años de gobierno de Cristina, el país quedó en esta desgracia que estamos metidos, con una deuda infernal, una pobreza extrema, el dólar que se va a la mierda, nos miran todos como miserables, un país pujante que podría ser. Pero como si esto fuera poco, la señora Kirchner tiene un apéndice morboso, varios apéndices morbosos, unos son Lázaro Báez, De Vido, Vudú, y otros son, Ebe, Bonafini, Carlotto, el roñoso este que le pegó a la chica en la parada de colectivos, que se encuadran todos los delincuentes bajo el título de los derechos humanos. Ayer veía en La Nación TV que cuando Bonafini dijo hay que probar la Tizer con la hija del presidente, las viejas que estaban con ella, las de pañuelos blancos, todas festejaban aplaudiendo. Y yo decía, ¿por dónde parieron los hijos desaparecidos de estas mujeres? Por la oreja. ¿Qué tipo de ovarios tienen estas mujeres que cuando se habla de probar una pistola Tizer a una nena de cuatro años las viejas de mierda estas aplauden? ¿A dónde están los derechos humanos de la nena de cuatro años? Y nos tuvimos que fumar durante 20 años porque encima te ponían el rótulo de facho, gorila, y si no les alcanzaba eras misógino y si no te mandaban alguna chiflada a pegarte un carpetazo, ¿en qué? A mí no, pero a otros, a mí también, a mí también. Las patotas que hicieron pelota Antonio, las patotas que eran vamos contra este, y una de ellas me dice orgullosamente en el canal, estuvimos en la reunión de periodistas por la no sé qué cosa, y a vos te quieren todas porque como si fuera quedate tranquilo que no sos judío, quedate tranquilo que vos no sos judío. o bastaba nada más hablar mal de la señora para que al mes te caiga una excomúnica de un juicio como a mí me pasó con Cabo Verde, lugar que yo en la puta vida conocí, pero no sabía que había una relación carnal con Cabo Verde y los cuatro bancos que hay en Cabo Verde y todo el archipiélago de la isla del Caribe donde no sé qué carajo llevaron los Quindas. Por eso hay momentos donde hay que hablar porque no estamos hablando que se ha afanado en un auto, estamos hablando que nos roban vidas padres, hermanos y amigos todos los días. Estamos hablando para que mañana no nos olvidemos que esto sucede, que acribillan gente estos guachos drogados, hijos de mil putas todos los días y que lo primero que yo pregunto cuando me entero de una injusticia de esta y los chorros murieron, no. Porque si vos llevas un arma no les tirás a pegar porque nadie está preparado para matar pero ellos sí. Nadie está preparado para violar pero ellos sí. Nadie están preparados para torturar pero ellos sí. Y entonces nos mantuvieron durante 20 años Cristina Kirchner con nombre y apellido y su batallón de sinvergüenzas asustados a todos los periodistas porque después me gustaría que mis amigos lo corroboren no digan que miento con total honestidad llamaban a los dueños de las radios de los canales ahí se levantamelo. De hecho me dijeron vos seguís en A24 sí no es de la cámpora no no hay un comisario de la cámpora a mí no porque la libertad la ejerzo y no hay no hay y la libertad la ejerzo ningún canal me dejó hablar tan libremente como A24 pero por qué porque hace 20 años nos fueron asustando viene el lobo viene el lobo viene el lobo que ahora vos vas a hacer un programa de televisión y decís pero yo no hago un reportaje pero no pregunto nada ¿no? o te dan las preguntas escritas como seguramente ayer se las dieron Alberto no seamos boludos porque a toda esta cría los jueces le dan la respuesta y los veredictos dos años antes que vos te enteres entonces vos te quedás como un boludo yo hace dos semanas le dije no la van a procesar a Cristina por la cámpora y tu viste pasó entonces realmente realmente estamos viviendo en un país de ellos ¿y cómo se recupera un país que es de ellos? pero en realidad es nuestro liberándonos una vez fue con el aceite hirviendo de las invasiones inglesas fue con las cadenas en la vuelta de obligado no sé busquemos la forma pero no le hagamos el caldo gordo nunca más a estos invasores del delito con nombre y apellido a estos sinvergüenzas que rodean a la reina madre que ya intuyendo que se le acaba el poder a ella y a su príncipe es capaz de cometer cualquier desmán y hasta de incendiar Roma y bajar el pulgar por eso digo que a mí me pasó y cuando me pegaron los tiros yo me morí y nació otro tipo el argentino que no se calla nada hace mis juicios llevaba a tribunales trataba de meterme en cana como trataron durante los cuatro años de Macri vieron que se acabaron los juicios se fue Macri y nunca más me demandaron por herir a la susceptibilidad de alguna mujer del gobierno era callarme callarme estaba Silvina Martínez laburando a dos manos con mis juicios penales todos los días un juicio para tratar de cerrarme la boca y no pudieron yo sé que esta guerra puede ser que estemos solos puede ser que estemos yo creo que la cosa es así arrancó Lilita Carrera y Lanata a enseñarnos el camino de hablar pero después Eduardo Feynman este Viale Majul Majul tres veces Majul porque nosotros nos reímos pero puso unas pelotas increíbles y varios periodistas más este pusimos los huevos durante diez años doce años quiero nombrar a esos dos a Benedetti a Azul y por algo los elegí al Bebo Granado y a los chicos de televisión a Javier Díaz a Yese a Carlitos González Prieto González Prieto a los productores y a Daniel Vila que me dijo no va a salir ningún impedimento decir lo que quieras me dejaron seguir peleando y a veces uno se siente solo en la trinchera y que se te acaban las balas porque van saliendo cada vez más corruptos como gusanos del queso pero hay que seguir luchando yo les juro por Dios que me puede parar una bala o la cárcel pero no me les voy a callar estos delincuentes estamos gobernados por delincuentes puramente delincuentes netamente delincuentes una banda de sinvergüenzas que cambian sus declaraciones según le convenga como una veleta en tiempo de lluvia estamos gobernados por gente de mierda estamos gobernados por por Cristinas porque yo podría decir Cristina es de mierda y sería ofender y pido disculpas pero creo que con decir Cristina está todo dicho ya y con decir Bonafini también y con decir Carlotto también y con decir Pérez Esquivel también porque sinónimo decir Joclender por ejemplo o decir D'Alessio o decir Puf Puf todo está lacra toda esta lacra que se hacen los presos políticos los milagros son gente de mierda que nos ha destruido el país poneme el tema después padre de cerrar para terminar esta editorial donde explica mejor que yo qué pasa cuando a un país lo ataca la mierda la peste los delincuentes los vendepatria los miserables todo esto que dije con mucha bronca por no encontrar soluciones por no encontrar un Bernie que me dé una solución sino explicaciones no necesito relatores del delito necesito soldados cojudos que aprieten el gatillo y disparen contra la corrupción contra los chorros contra la droga que los combatan y no que los protejan por eso mismo todo esto que dije esta mañana es en honor al hombre que murió para digueu-me qué le han hecho el río que ya no canta redisca como un barb mort para para amantes que torni vestir amaguit todo que es vi que no eh por ver estou